¡Vamos arriba! ¡Todo el mundo a la vida! ¡Va a venir! 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 ¡Mira cómo juega! ¡Mira cómo juega! ¡Mira cómo juega! ¡Oye! Porque me rechazas amor, que yo andé la mano Hace tiempo me gana y me acostumbrando Vuelvo a casa solo queriendo que me estás guardando Yo soy del cariño, del pueblo cerro, cerro, cerra, llanto No lo conocimos, es el género, tiene un barranero Y luego contestante, solo hay corta, yo así te quiero Me gusta la noche y en la canción también Canta la alegre y serenata Anda prepara con mis amigos y la sorpresa de una muchacha Después de contemplar un saludo, canta la alegre y serenata Anda prepara con mis amigos y la sorpresa de una muchacha ¡Viva palmas arriba! ¡Viva palmas! ¡Viva palmas arriba! ¡Viva palmas! ¡Viva palmas arriba! ¡Viva palmas! ¡Suscríbete! 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 ¡Muáganlo, muáganlo, muáganlo! ¡Soy Sorcero! ¡Soy Casano! ¡Soy Abel! ¡Palmas, palmas! Les voy a regalar un clásico de la cumbia palisera a ver si se acuerdan para que lo bailemos y lo muestemos ¿Qué dicen? ¡Arriba, palmas! ¡Hey! 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 ¡Muáganlo, chiquita! ¡Muáganlo, chiquita! ¡Mira qué salgazo! ¡Saltando! 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 ¡Hey! 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 ¡Sigue la fiesta con Rubadita y Mario! ¡Hey! 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 ¡Si! ¡Aquí para la Polvita y el grito de los solteros! ¡Aquí para la Polvita! Yo te di mi cariño, yo te di mi vida Y tú lo has despreciado para la agradecida Yo te di mi cariño, yo te di mi vida Y tú lo has despreciado para la agradecida Sabiendo que me querías, que era solo para mí Que por otro me dejaste, mientras yo te iba a ir Sabiendo que me querías, que era solo para mí Que por otro me dejaste, mientras yo te iba a ir Amigos para los ganadores ¿Cuál más? ¿Dónde están los hinchas de Golo Golo? Los hinchas de Bambu Los hinchas de la Católica Y los hinchas de Chile Lo que se viene es solo para valientes Y lo hacemos rapidito ¡Calma, calma! ¡Ese es el aire de Tocataca! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Los hinchas de Golo 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 Y ahora vamos a bailar y a jugar al mismo tiempo Un ritmo sensacional, que todo estará aprendiendo Si tú me tocas, si yo te toco, si tú me tocas Si yo te toco, si yo te toco, si yo te toco Si toca, 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 toca Si toca, 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 toca ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! Y ahora vamos a bailar y a jugar al mismo tiempo Un ritmo sensacional, que todo estará aprendiendo Si tú me tocas, si yo te toco, si tú me tocas Si yo te toco, si yo te toco, si yo te toco ¡Malma arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Palma, palma, palma hasta arriba! ¡Ahí! ¡Así se baila! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Ay, qué rica! ¡Se acabó! ¡Oh, y no cansado! ¡Tome una vez!